¿Siguen terapias todavía, Eliazar? ¿Está haciendo sus terapias? Sí, los martes tiene terapia, nada más que ahorita creo que regresan hasta abril. ¿Qué tanto le han ayudado a las terapias para él? No, muy bien, las toma muy bien. ¿Cómo lo sintió usted después de todo este mal que experiencia? Yo lo siento igual, la verdad lo siento exactamente igual que siempre. Siempre lo he visto igual y fuera de todo esto que pasó, yo lo sigo viendo igual. Pues sigue haciendo sus videos, ya hizo un segundo y ahorita ya va por un tercero. Él los patrocina y los escribe también, busca las locaciones, hace todo. ¿Van pasar navidades en casa, señora? No. ¿Dónde se van a ir? La verdad que todavía no sé. Señora, le toca seguir yendo a él cada 15 días, quizás a firmar a este lugar. ¿Él va cada 15 días a firmar de acuerdo a lo que viene? No, cada tres meses. ¿Cada tres meses es cuando está yendo a firmar? Sí, él siempre confía en mí. Para todo me lleva, me invita, me trae, me lleva. Y ya le dije que ya no puedo seguir el paso. Señora, ¿cómo...? Él siempre camina muy rápido y ya lo camina. Señora, con la situación con estas chicas, también empezaron a salir declaraciones de otras más, como Dana Paola y comentarios al respecto de lo que pasó. Yo ahí sí no te sé decir, porque ni leo revistas de chisme ni nada de eso, y no te sé decir qué relación hay entre ella, entre él y su novia. Pero podría comentar que Eleazar es una persona tranquila, no es una persona violenta, como lo comentan muchos. No, 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 cero violencia. Es súper romántico, súper cariñoso, muy, muy cariñoso, se pasa de cariñoso. Señora, ya un par de meses de que pasó esto, ¿qué sentimiento le genera el nombre de Tepi Valenzuela a usted en lo personal? Pues yo el día que la conocí, ¿qué te puedo decir? No me cayó nada bien. ¿Por qué, señora? ¿Qué vio? Pues algo traía que no me cayó bien. La vi nada más un rato y con un rato me bastó. ¿Qué fue lo que sintió, que no le dio buena espina? No me dio buena espina, como cuando tú ves a alguien y el cuerpo se te retuerce el estómago, pues eso fue. ¿Cree que estaba enamorado de Eleazar, señora? No, para nada. ¿Cree que lo haya utilizado más bien? Más bien. Sí, lo utilizó como medio. Exactamente. Para salir adelante. ¿Y Eleazar está dispuesto a enamorarse de nuevo, señora? ¿Le ha platicado que quiera una mujer de su lado? Dice que él tiene novia. Obviamente que sí, Eleazar es muy enamorado, desde niño era muy enamorado. ¿Y muy guapo también? También muy guapo. ¿Qué mensaje le mandaría usted a Tepi Valenzuela? ¿A quién? A Tepi. Mejor ni para qué la nombramos, yo no quiero nombrar. Pero sí le otorga el perdón, señora, usted como mujer, como madre, a ella, después de todo lo vivido con su hijo. ¿La perdonaría? ¿Lo perdonaría? No, le quiero cortar. A lo mejor no digo que le quiero hacer. De plano, señora, entonces tiene un sentimiento como madre. Sí, claro, obviamente que sí. Los dejó pobres, imagínate. Los dejó pobres, señora. Tuvieron que pedir por todas las para apoyar a su hijo. ¿Cómo? Tuvieron que pedir dinero por todas las para apoyar a su hijo. Para pagar lo que pedía. Exactamente. ¿Fue mucho lo que pedía? Mucho. ¿Y ya terminó de pagarle? Sí. A ella no se le debe ni un centavo. ¿Le ha comentado el azar? ¿Cómo cuánto fue, señora? Mucho. ¿Cómo cuánto? No te puedo decir cuánto, pero sí fue bastante. ¿Le ha comentado el azar si ella también era violenta, si en algún momento a lo mejor tuvieron otra discusión? Porque el azar es un caballero y él no te dice qué cosa es ella. ¿Qué tuvieron que vender, señora, para poderse hacer esto? ¿Qué tuvieron que vender como para poder hacer de frente? No, no hubo que vender nada. Hubo mucha gente que le ofreció dinero a consecuencia de trabajo después. ¿Y la situación laboral de su hijo tras todo esto? ¿Cómo la ve usted? Yo la veo bastante bien. ¿Hay personas que se han expresado en contra de que le den trabajo al azar? ¿Usted qué mensaje les mandaría? Porque él sigue siendo tan actor como... Pues ya tiene más de 30 años de carrera. Así es que una gente no se hace de la noche a la mañana, ni que empiece de cero, porque de cero no está empezando. ¿Y cómo lo ve como cantante? Así llama la canción. ¿Cómo lo ve? Me gusta como canta. Ha hecho muchas obras musicales. No es la primera, pues en Vaselina le fue muy bien. Usted lo trajo desde muy pequeño con los Roller Gómez, señora. Usted desde a todos sus hijos trabajaba con ellos, ¿no? Era su manager. Yo fui su manache toda la vida. ¿Señora, usted sostiene que su hijo no golpeó a Tefi? La verdad no lo sé, no me quiero meter, pero si la golpeó o no la golpeó sería por algo, ¿no? Porque él de la nada no golpea a nadie. ¿Cree que ella lo haya provocado entonces? Obviamente. Era todo muy preparado, yo creo. O sea, ¿ella preparaba este campo como para recobrar popularidad o alguna cosa de eso? ¿Fama? ¿Y cómo crecieron sus redes sociales? Porque no tenía tantos seguidores y ahora tiene millones. ¿Quién? Tefi. ¿Estefi? Se valió. Se valió de algo, yo pienso. Bueno, no voy a ni digo nada porque... De hecho, había, señora, como dice, en Perú, traía ya un antecedente de cómo ella se había ido a vivir a Dubái con un multimillonario antes de conocer a Lázaro Gómez. Y posteriormente termina con él, después de tres años, y empieza con su hijo y empieza con esta cuestión de popularidad, ¿no? Sí, sí. ¿Sí tenían ustedes ese conocimiento de todo? Pero ella a eso se dedicaba. ¿A eso se dedicaba? ¿A qué? Eso lo han dicho medios de Perú, que a eso se dedicaba ella. Sí, tenía un negro pasado, dice. Ajá. Exacto. ¿Ustedes sabían, Eleazar sabía de su pasado de ella? No, eso salió después. Señora, ¿hubo un anillo de compromiso? Porque esa noche justo le había pedido Eleazar matrimonio. ¿Se lo regresó o qué pasó con ese anillo? Sí, el anillo no sé qué pasó con él. Yo creo que se perdió. ¿O se lo quedó y lo empeñó o algo así? Señora, ¿usted perdona a Tefi de todo lo que vivió? No, yo no le perdono de nada porque no lo tengo. Yo no soy Dios para perdonar. Pero como madre finalmente... Pero ni como madre ni como nada yo no puedo perdonar porque no soy Dios. Señor, ¿y con usted ya nunca más Eleazar ha mencionado el nombre de Tefi ni siquiera lo que vivió? No. ¿La ha olvidado, eh? Pues no sé, pero en la casa no se menciona para nada su nombre. Dañó mucho a la familia. ¿Cómo? Dañó esta persona mucho a la familia. Yo creo. Sí, en la casa no se pronuncia su nombre para nada. ¿Las puertas de la empresa televisiva todavía la sigue teniendo abiertas, señora? Todavía laboralmente sí hay... Sí, hay propuestas. Pues ahorita no hay propuestas o quién sabe qué, pero está promocionando su disco. Oiga, la última vez que logramos verlo lo sentimos muy resentido con la prensa. ¿Cómo está con los medios, Eleazar? Pues es que ahorita no tiene nada que contar, por eso... ¿Cómo no? Tiene un disco, música de que hablar. Sí, pero no está todavía nada como para contar. ¿No está preparado para hablar su experiencia? No, sí, la cosa es que se le echa a todo el mundo encima y él dice que así no. ¿Qué hace en su rato libre, Cel, ahorita, señora, de Eleazar, después de toda esta situación? Deporte, escribe, ensaya y ya. ¿Está escribiendo algo de lo que le tocó vivir dentro de este lugar? No, está escribiendo de la música que él canta. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.